Más información www.mesmerism.info 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 me encanta 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 fue bueno, ¿eh? ¿verdad? los dos estuvieron deliciosos me agarró con el thank you tú sabes wow ah, sí me encanta bueno, nos bajemos cinco dólares si quieres otra vez y Rosana que fue bueno muy bueno mejor que la primera vez la segunda vez es siempre mejor ¿no? si, ¿verdad? si, si, lo que pasa le hablamos si, ¿verdad? si, ¿verdad? 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 No, no.